El observar la realidad Es el espejo de la imparcialidad No existe en sí una total verdad No encontrarás un sitio más en donde desahogar Jugacidad Hay que cambiar Volarte por perdido No llegarás Otra oportunidad Y tu gracia verás Tres tragos quedaron de ti Insensatos Nos trajeron aquí Reconocer La soledad Me hizo llevar Un paso más No está de más Justificar Quiero gritar Quiero gritar Jugacidad Hay que cambiar Hay que cambiar Un tiempo perdido No llegarán Otra oportunidad Y tu gracia verás Como verás No haberás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video